Convérselo, que ha habido las turcas, que eran las turcas. Entonces ahorita, por medio de esta ollita, que le vamos a hacer la entrega, va a representar la madre tierra. Ya estamos con más jóvenes, con más personas, que también les da curiosidad, ¿no?, de decir, entonces yo también quiero volver al territorio y también quiero recuperar la memoria de mis mayores y también quiero recuperar ese ser pasta. Gracias.